Hola triperos, ¿qué tal? Estamos ya a punto de salir de nuestra aventura hacia el sur, estamos planeando ir hacia Paracas, esperamos llegar también a la aguacachina, acompáñanos en esta aventura. Nos dirigimos hacia nuestro primer punto, Paracas. Nosotros salimos desde La Molina, que son aproximadamente 260 kilómetros, así que estaremos llegando aproximadamente en tres horas. Como recomendación, checa tu nivel de gasolina, checa tu nivel de aceite y disfruta el viaje. Bienvenidos a Paracas. Dentro del malecón El Chaco encontrarás diversos hoteles y de todo precio. Te recomiendo buscar y encontrar el bueno, bonito y barato, así como nosotros. Nos costó 70 soles la noche. Amigos, estamos en el malecón El Chaco, buscando un lugar para comernos un rico cevichito. Acompáñanos. Cuando vengan aquí al Chaco, está dividido en dos partes. La que está para acá, es de puros restaurantes, toda esta fila. Y la parte de aquí, es de pura artesanía, todo para allá. Es una pena por esta pandemia no poder mostrarles el tour a las Islas Ballestas. Es un recorrido imperdible, donde podemos ver pingüinos, lobos de mar y la diferente fauna que habita en estas hermosas islas. ¡Gracias! 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 A los pocos minutos de ingresar a la reserva, uno se siente como en medio del desierto. Mira hacia adelante ve arena y mira hacia atrás y solo ve arena. Pero no tengas miedo amigo, sigue el camino y llegarás a todos los puntos maravillosos que tiene esta reserva para mostrarte. El camino hacia todos los destinos turísticos dentro de la reserva es una trocha carrozable que no te presentará ningún problema para tu vehículo. En cada lugar que visitamos dentro de la reserva, encontramos que están cumpliendo con las medidas de bioseguridad ante la pandemia. Les recomiendo seguir las indicaciones por el bien de todos. Alrededor de esta catedral siempre se posan los lobos de mar. En esta oportunidad lamentablemente no se encontraban, pero si tienen suerte, ustedes vendrán y los podrán ver. Amigos, ya acabamos de llegar al mirador de la catedral. ¡Gánense con esta! Amigos, el viento en Paracas no perdona. Así que si tienes gorro o cualquier cosa que se pueda volar, ajustalo bien porque casi nos pasa a nosotros. Amigos, el viento en Paracas no perdona. Dentro de la Reserva Nacional de Paracas está Lagunillas, que es donde van a encontrar la mayor cantidad de puestos para poder comer. Ahora por el tema de la pandemia, me parece que aún no están habilitados. Creo que este sí. Aquí está aquí. Pero pueden comer un rico plato de comida frente al mar bien bonito. Esta es nuestra playa favorita dentro de la Reserva. Lamentablemente tiene muchos erizos, así que disfrútala, pero con precaución. Riperos y por fin hemos llegado a la playa más conocida de la Reserva Nacional, que es la playa La Mina. Está como nunca se la habíamos visto, totalmente vacía y ahora sí parece un paradiso, literalmente. Lo que quise decir y no se escuchó por el viento fue que por motivos del COVID nosotros no pudimos ingresar al mar. Esperamos que cuando ustedes vengan sí puedan disfrutar de esta hermosa playa.